El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. El diablo, según él, a las 12 de la noche, un 24 de diciembre de 1940 y pico. Resulta que este tío mío, según él, había hecho el trato con el diablo para poder comprar unos lotes ahí en Catita, porque habían venido de España, habían aterrizado en Buenos Aires, de Buenos Aires se dirigieron a Mendoza y quedaron estancados ahí, en ese pueblo. Resulta que hace ese trato, según sus dichos, y dice que el diablo le otorga la plata, gracias a no sé qué, al maléfico tuvo su terreno inmenso, pero le costaría, le costaría porque tenía que pagar. Era tener que alimentar todos los días a un pequeño acerito que se le dio, todos los días con cosas de acero, y eso iba a ir pesando cada día más y lo tenía que trasladar, siempre llevarlo. Según los vecinos, mi abuelo y mi papá me contaban, que dicen que mi tío trasladaba ese acero, pero no se veía. O sea, era un acero invisible, a los ojos de los demás no existía. Y cada vez él estaba más, más y más corcuncho y más doblado por el peso del acero. Hasta que un día se cansó de portar ese acero, y se tiró en el canal de La Dormida, cargando el acero invisible, y obvio que falleció. Se ahogó. El peso lo llevó hacia abajo, pero nunca se vio el peso, nunca se vio el acero en sí. Así que tuvieron que velarlo siete noches, siete días, para limpiar su alma. El destino puso en una encrucijada a Lucas y a su familia. Quedarse atados a la tierra que los vio nacer y les dio identidad, España, o escapar a un lugar incierto para no caer en las fauces de la guerra civil desatada por Francisco Franco. Y no hay identidad que sostener si no hay vida. Con lo cual la respuesta no tardó en llegar. Eligieron a Argentina. Y naturalmente, Buenos Aires fue la ciudad para la prueba de fuego. Tan atrayente en los relatos que habían viajado a través del mar, y tan distante a lo que habían idealizado, cuando finalmente sus pies besaron sus calles. Nada era idílico en el conventillo donde vivían hacinados, con gritos de matrimonios que se echaban en cara mutuamente las causas de su miseria, llantos de niños que se raspaban las rodillas o el hambre, y risas de los mismos pequeños que se sobreponían a todo. Celestino, uno de los hermanos de Lucas, había oído que existía otra tierra, Mendoza, donde es probable que se sintiera más a gusto. Tenía una industria vitivinícola creciente, y la familia tendría mejores oportunidades de encontrar trabajo, ya que habían sido agricultores en la otra vida que dejaron atrás en España. Primero fueron jornaleros. Celestino y Lucas pasaron las privaciones necesarias para comprar cada uno una finca que les aseguraba un futuro más venturoso, y el sentimiento de que ahora sí habían encontrado su lugar en el mundo. Celestino se casó y tuvo hijos, mientras que Lucas disfrutaba de una soledad más elegida que impuesta. De pocas palabras y buenos modos, en el pueblo apreciaban y respetaban al hombre solitario en el que se estaba convirtiendo. Pero la tierra en la cual Lucas estaba arraigando, le jugó una mala pasada. De esas que la naturaleza impone de vez en cuando, para dejar en claro quién prevalece sobre las riquezas, los cultivos y los hombres. Los hermanos tuvieron dos años de malas cosechas, que ungieron a Celestino con una determinación inquebrantable, y a Lucas con una rebeldía que no sabía contra quién o qué dirigir. Lo único que tenía en claro es que ya había aprobado el sacrificio y sólo obtuvo la ingratitud de sus vides. Ahora tendría que buscar otros caminos para torcer la voluntad de su infortunio. Así fue como llegó al rancho de una mujer que decía conocer las artes del maligno. Dos perros sarnosos apenas ladraron al verlo, y la mujer los hizo callar, y era todo lo opuesto a lo que Lucas esperaba. De mediana edad, todo en ella transmitía una infinita tranquilidad. El hombre pensó que se había equivocado de rancho. El pobre no sabía que al diablo le gusta esconderse detrás de las mejores máscaras. Ella puso primero precio a su trabajo y le dio las instrucciones. El 24 de diciembre, a las 12 en punto de la noche, debía estar en su campo, al lado de la higuera. Cuando viera entre sus ramas nacer, repentinamente, una flor blanca, esa era la señal de que el convocado estaba cerca. Cuando Lucas recordaba ese encuentro, no podía ponerlo en palabras. Fue rápido y nunca lo miró a los ojos. Escuchó las indicaciones del maligno, no sabía si en su mente o sus oídos, mientras un olor a flores muertas le desataba un punzante malestar en el estómago. Lucas hizo su pedido y su interlocutor sus exigencias. Dejó en tierra una pequeña pieza de acero que debía alimentar todos los días, sin excepción, con elementos del mismo material que encontrara, ya que no podía comprarlos. Si podía darle de comer al talismar durante 200 años, Lucas no solo sería rico, sino el hombre más longevo del mundo. Cerraron el trato y en los primeros días, Lucas se sintió aliviado al ver que el acero aparecía como pequeñas migajas en un sendero con un destino no tan diferente al de Hansel y Gretel. Cuando acercaba el acero a la pieza original, ésta lo integraba a su estructura con un sonido de una bestia carnívora, desgarrando a su presa. Las migajas de acero pronto se hicieron piezas de creciente tamaño y el talismán que antes llevaba sin problemas en el bolsillo empezó a pesar de tal modo que todos vieron que Lucas rengueaba. Seguramente se habría herido la pierna derecha en algún trabajo del campo, pero luego la pierna afectada era a la izquierda, lo cual los desconcertaba. Lucas simplemente había cambiado la pieza de bolsillo. Con el tiempo, el acero original se convirtió en un bloque y para poder cargarlo, lo llevaba en una bolsa en su espalda. En el pueblo lo veían ir y venir con ese costal vacío porque solo Lucas podía verlo y sentirlo, así como solo él podía sucumbir al llamado de los metales que lo hacían recorrer los polvorientos caminos. En pocos años, el peso del acero era intolerable. Lucas sentía que los huesos sucumbían ante una presión extrema y en el pueblo lo veían pasar, el cuerpo encorvado, como un atlas, cargando todo el peso de un mundo invisible en sus espaldas. De su mundo al menos, que no por personal, era menos pesado. Compró en Santa Rosa los campos que quiso, que le aseguraron la prosperidad con sus buenas cosechas. Pero no había deleite alguno en estos logros porque el peso de su trato era lo único que ocupaba los extensos minutos de cada una de sus agotadoras jornadas. El último día lo encontró caminando al costado del canal de la dormida. El aire entraba como una brasa ardiente en unos pulmones que cedían al peso de ese bloque monstruoso que cargaba en la espalda. Y en un segundo resolvió que la agonía, esta muerte lenta, era una carga de la que no le había hablado el maligno, que siempre sabe callar a tiempo. Y se arrojó al canal. Lo velaron siete días y sus noches en un intento de darle paz a su alma. Los vecinos del pueblo lo lloraron con sinceridad porque decían que ese otro demonio, la locura, se lo había llevado. Con su último aliento diluyéndose en las aguas turbulentas que eligió como muerte, Lucas escuchó nuevamente esa voz que ahora le gritaba en un eco eterno que le recorría la sangre. Bienvenido. Sabía que no tardarías en llegar. No, 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 no.